Mira, para si te quieres ir a vivir a Cuba. Algún día, ¿por qué no? Algún día, bueno. Muy bella, lástima que estén los castros. Están optimistas los venezolanos todavía, ¿no? Hace falta que nos contagien ese optimismo, ¿no? Lo han... se lo han ganado con 43 muertos, ¿no? 43 muertos solamente en febrero del año pasado con las protestas. Sí, no preguntemos más atrás, ¿no? Tenemos las nuevas imágenes de las casas incluidas en el Top 5, las cinco más caras de Cuba entre las que están en venta en la página web clasificados estas de revolico.com. De abajo hacia arriba, la primera, que sería la última, es una residencia en el reparto Coli del municipio Playa en La Habana, valorada en medio millón de dólares. El dueño de ahora destaca que es una construcción capitalista, lo aclara, de 1938. También en el municipio Playa se vende otra casa capitalista, lo aclaran así, de 1945. Es una vivienda de cinco cuartos estilo Art Deco, en un poco... está un poco más cara que la anterior, solo 700 mil dólares. Panchito, por allá por Marianao, prepara el bolsillo. Por otra propiedad en Atabey, esta ya no es para Panchito, esta es para alguien más aristocrático, están pidiendo nada menos que un millón de dólares, de la que sabemos apenas que tiene una piscina, y según el anuncio, mucho lujo y confort. Palabras que habían desaparecido del vocabulario marxista. En Varadero se vende otra casa de construcción capitalista, siempre la aclaran así.